hola gente cómo están todos ustedes hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien y bueno vamos a empezar no sé con qué vamos a jugar si en algún momento se escucha mi respiración bueno perdón por eso pero bueno como verán ya estoy por llegar a la amiga caja y estoy muy emocionado por eso así que bueno después está este que obviamente muchos harán que salió nuevo así que bueno vamos a jugar una partida y decirles que también está el duplicador de fichas no sé por qué está el duplicador de fichas pero bueno bastante en el juego vamos a ir por acá y ah ah no no me conviene meterme con este por qué no sé y ese me vino y es un bichingo Me odio el fake-in Te pasa por salir del mundo Pasa, deja, te voy a salir de todo el mundo Siento, se quita el hijo de puta Uy, se me tiene un juego para el piso, Daniel Ay, ¿cómo puedo con los dos? Uy, hay un poco de miedo Uy, se ve lo mismo Re parió Le tengo que patirar Uy, le dije a Tursi Dale, 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 dale Aprovecha el broche Pero ese águila va como re poquito No, qué es todo Ya ves, cómo que se va Voy a cortar el video Hasta que bueno, antes que... Vamos a presionar Listo, 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 listo Vamos a jugar con este Bueno, perdón por la moto Vamos a jugar Perdón si no subo mis videos Tan diarios, lo que pasa es que anda Muy complicado Gracias por los 15 Suscriptores, por fin hemos llegado a la meta Y nada, estoy muy contento Por la meta, o sea, literalmente A eso me lo vengo diciendo que si llegamos a los 15 A los 15 Y bueno, o sea, es como un logro que tengo Uy, esto me quedo Ahí también lo rompió de la cara Vale, ve, tengo un escotipazo Tengo la vida baja Toma, tiene la vida más baja que yo Ay, yo odio eso Yo odio eso Toma Me dejó 97 Ay, no tengo Tengo que apelar Va, ahí te hay Lo de miedo Que te agarró Dale, no aplica nada Va, me fui mal No me fui mal Vengo abriendo 6 años cofres Y literalmente no me toco un personaje Si me llega a tocar un personaje Que quiero que me toque Es este O este O este Bueno, literalmente todos me gustan La que no me gusta mucho es esta Esta Y Esta No, ese no sé Es el águila Porque no baja nada el águila, mirá No, no, baja eh Pero ves que baja re poquito Baja como 20 veces Bueno, ya que tanto me han pedido Voy a jugar una supervivencia de agua A ver que tal nos vamos A ver que tal nos va Tipo, espero que me acomodo bien Ahí está Ahí está, ahí me acomodo bien Bien Bien, me tomo una Y entre los dos Bajamos mucho Entre los dos La pasamos al 100 Arriba Ayúda, ayúda, ayúda Bajamos un montón Entre los dos Bajamos un montón Uy, el robot este lo oigo Bajamos un montón Entre los dos Arriba Me voy a volcar Uy, hay una torretita A ver si le puedo pegar Ay, creo que Creo que le puedo Creo que le puedo pegar Vamos Un nomás Listo Dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Numero entendí que no estuviera una mierda Mua esta me caí Porque iba a ser una serba muerta de la niña Me arroba una vez jugaaaar Me solta Ah mira, me mataron Bueno, pero me falta un poquito, pero para copia, para poder conseguirlo, para dejarlo de 7 fichas nada más, 7 fichas son fichas. No sé si jugar con esto o jugar con otro. Encima tenía como 1200 y gasté para mejorar un personaje que realmente fue una caca, pero bueno. Ya no sé las cosas ahora, viste. Igual este baja 400, no me arrepiento, a ver, mejor a ver. Hasta que quiero bajar 400, lo cual es mucho. ¿Qué es lo que quiero decir? Me quiero entrar con el piso, me quiero entrar con el piso. Dale, amigo. No, 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 no. Dale, 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 no. Cuando te haré nada. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a jugar un... No sé cuál me puedo poner... Tenía ganas de ponerme a este... Voy a ver que lo mejoro... No, me voy a ver si lo mejoro. Ay, quiero ganar... Hay que ganar. Después de esta partida que va a durar como 20 minutos más segundos... Voy a cortar porque si no, no, no tarda mucho en poder jugar. Ahora supuestamente mejoré la calidad de los videos. Y bueno, puse para que las... Tengan mejor calidad, pero no sé si será verdad. Pero verdad, espero que sí. Que quiero mejor calidad de mis videos. No, 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 no. Você lo crea de mí. Ay, aquí tengo una calidad de los videos. Bien. Ay, tiene, tiene, ¡tá해! Tiene, ¡táhat! Tiene, ¡táhat! Tiene, ¡tí, tí! Tiene, ¡tiene, ya! Tiene, ¡tiene, ya! Tiene, ¡tiene, ya! Tiene, ya! Tiene, ya! A ver... No, 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 ¿quién va a comer? No es que yo no puedo hacer esto. No, no. De acuerdo, te voy a seguir. ¿Qué es esto? Ah, fue que salió el otro bien. Bueno, a ver, voy. Voy a cortar hasta que, bueno, hasta que me viva yo. Hay tiempo de volver, ya murió la otra. con maquitos con maquitos la gente dos dios 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así que... Listo. Ahora sí. Vamos con esta luz. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste mucho. Recuerda darle like y suscribirte para más videos como este. Así que yo me despido de acá. Así que recuerda. Matías Medina Medina. Y nada.